¡Qué alegría estar acá! Gracias a San Rafael, gracias a Emil, gracias a estas leoncitas y a toda la fuerza de este barrio que hoy está acá y que nos hizo ver. Emil me trajo acá hace casi dos años y ocho meses, vinimos juntos a recorrer toda esta zona y me contó de la vida de este club y lo importante que era mejorar estas instalaciones para que todas ustedes, estas leoncitas, todos los jóvenes, las mujeres, los adultos, sea un espacio de inclusión. Hoy sabemos lo que genera el deporte, es realmente una herramienta que aleja a los chicos, a los jóvenes de cualquier otra situación que los deja atados y nos parece que el deporte es una herramienta que tenemos que usarla y esta instalación es para eso, para que no solo este club que mañana me contaban que debuta como sede, va a ser un punto de encuentro y toma lo que decía Tavo, que lo cuiden entre todos. Esta es una inversión que fue un esfuerzo, esta es plata de todos los argentinos que está llegando acá porque el intendente hizo un proyecto para todo este barrio y nosotros desde Nación pudimos financiar y bueno, hoy estamos con esta evidencia de tener esta cancha hermosa para que la disfruten y la cuiden. Y como decía Tavo, es importante entender que en este club tiene que ser un faro para que todos tengan oportunidades de sentirse parte, no solo los que viven acá en Isla sino que sea un punto de encuentro de todos al Rafael, es algo que tienen que estar orgullosos porque les queda a ustedes, Emir, nosotros estamos de paso, los funcionarios, los dirigentes políticos pero los que quedan son ustedes, los sueños que tienen y que van a seguir teniendo y que nunca los tienen que abandonar. Así que a estas niñitas que representan la fuerza, las leoncitas que las tengo acá a mi derecha decirles chicas que todo lo que hacemos tiene que ver para ustedes, ustedes son el futuro de la Argentina así que necesitamos también que las mujeres y el deporte y a través del deporte se sientan parte así que hagan uso de ese pedido que hizo Tavo de que lo acompañen a la comisión directiva las mujeres tenemos mucho para aportar, veo muchas mujeres y las mujeres tenemos que aportar en la mejora de nuestro barrio y de nuestra comunidad así que muchas gracias a celebrar este día que es un gran logro para San Rafael Gracias, Emir, un intendente que quiero mucho